Y ya se habla también de que el Banco Central salió a vender hoy 500 millones de dólares para tratar de calmar al dólar. Lo que decían hoy desde el gobierno a primera hora de la mañana. ¿No previeron esta capada del dólar? ¿No la previeron? Bueno, lo hemos dicho desde el primer día. Los problemas estructurales de la Argentina que tenemos que ir resolviendo y que estamos resolviendo nos dejan todavía hasta que estemos en ese nivel de equilibrio fiscal, de menor dependencia externa, vamos a tener vulnerabilidades. Seguramente hemos cometido errores, lo que no quita que acá hay una cuestión estructural, que es que tenemos que resolver nuestros desequilibrios, nuestros ajustes para poder estar en una situación más sólida en la materia económica. ¿Qué medidas en concreto están tomando para bajar la inflación? Estamos trabajando en los desajustes estructurales, centralmente el ir hacia un camino de equilibrio fiscal, que es nuestra principal prioridad. ¿Cómo se lo hubiera tomado un fracaso, ministro? Tomado también a, por supuesto, la necesidad de ir reduciendo, como hemos reducido a cero, la emisión del Banco Central para financiar el tesoro. ¿Ministro, subestimaron la tasa de inflación al fin de año? Y la cuestión de la necesidad de generar un ámbito de mayor competencia, mayor inversión, para que de esa manera ir logrando una baja de lejos. Estamos trabajando muy bien con los gobernadores para lograr una experiencia inédita en la Argentina, que es tratar de llegar a un presupuesto con el mayor nivel de consenso posible antes de ser enviado. Nunca ocurrió en la historia de Argentina, estamos muy confiados en que ese proceso va por el buen camino, no necesariamente estemos de acuerdo con todos o en todo.